No, se fue la luz, ¿y ahora qué haremos? Bueno, pues voy a mimir con la que se viene la luz. Yo iré a dormir. Y nunca vendrá el partido, creo. Ni modo. Estoy lavando trastes. Sí, qué verdadero poder, cabo. Lavar trastes es lo único que puedo hacer. ¡Ah, qué le ha acontecido! Pero qué maldemonios. Ok, bueno, vira, dormí otra vez. Estamos durmiendo sin luz. Sí, bueno, ya ni modo. Y ya nos iremos mejor. Tres horitos después. ¡Oh, regreso la luz! Iré a verle otra vez el partido. Hoy. Ya no me aparece. Voy a ir a ver el celular. No, se acabó. No. Se acabó el partido. Ya vino la luz. Bueno, prenderé luz. Prenderé para... Prenderé. Oh, sí. Veré mi caricatura. Ya no vi el partido. Ya no vi el partido. Nunca, jamás. Ya para la otra. Y me voy. Solo necesitaré corta, pero... Ojalá les gusten. Gracias. Gracias. Ojalá. Si. Captión. Kiso.